Hola, buenos días para todos y todas y el arcángel que nos acompaña hoy está completamente relacionado con el mensaje de ayer. Hoy nos habla el amador arcángel Jofiel y nos dice estoy aquí para que te liberes de las preocupaciones. Es necesario cambiar el esquema de la preocupación a la ocupación. Ya no te preocupes más que si una situación tiene solución, ¿para qué te vas a preocupar? Simplemente dale el tiempo de evolucionar. Y si una situación no tiene solución es porque ya ha llegado su ciclo, ha terminado su momento y entonces ¿para qué te vas a preocupar? Permita al universo evolucionar y actuar a través de cada proceso. Deja de preocuparte y más bien ocúpate en lo que necesitas hacer para avanzar en tu camino y en tu proceso. infinitas, infinitas luces doradas, magnéticas de abundancia, prosperidad y ocupación en el foco y el presente perfecto. Un abrazo para todos y todas. ¡Chao!